Sí, senadora María Fernanda Cabal, usted ha sido reconocida por ser una dura crítica del gobierno Duque. Eso ha causado molestia en un sector del partido, del centro democrático. Vienen meses definitivos, usted puede llegar a ser la candidata única del partido y ahí hay una desconexión con el presidente Duque. ¿Usted cómo va a manejar eso? ¿Cómo va a manejar esa inconformidad con el gobierno? Yo he tenido inconformidad por temas obvios. Cuando uno sale elegido con unas banderas, no puede esconderlas porque la base se la cobre y ese costo lo ha tenido que asumir el partido y la marca del partido. Yo no tengo una mala relación, pero sentí que hubo demasiada inexperiencia y demasiada improvisación en un gobierno que no fue malintencionado, que le tocó enfrentar el COVID, la pandemia. Ningún país del mundo puede decir que salió avanti. Eso fue un desafío. Pero que finalmente no quiso el espejo retrovisor para el gobierno de Santos, no se cambiaron funcionarios y todo eso pesa sobre la credibilidad del gobierno y del partido. La misión es recoger unas banderas que son los pilares de la doctrina que nos unió. ¿Qué es la seguridad? Eso no es un secreto. Seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. Pilares de doctrina de sentido común, siempre pensando que los principios y los valores nunca pasan de nuevo. ¿Y es decir que usted considera que el presidente Duque abandonó las banderas del uribismo, del centro democrático? Yo creo que sí. Yo creo que abandonó la más importante, que fue la seguridad. Pienso que hubo mucha complacencia dejando la cúpula anterior, que estaba muy comprometida con los acuerdos de La Habana. O sea, hay cosas que yo jamás hubiera hecho, porque yo hubiera entrado felizmente a barrer en entidades. Es como si yo compro una empresa quebrada y decido dejar a los empleados. No. Usted revisa lo que se robaron y saca toda esa contabilidad para que la vea el país. Y genera los cambios estructurales. No redujo el tamaño del Estado. No es posible decir tener 18 ministerios y 16 altas consejerías. Entonces, el Estado gigante nos está ahorcando. Queremos liberar la economía. Empecemos por reducir el tamaño del Estado y quitar todo este exceso de regulaciones que nos tiene asfixiados. Le das indignada contra Duque no puede estar, ¿no, Vicky? Sí es... ¿no? Pues no la veo indignada. La veo marcando diferencia. Y eso...